Me están pidiendo este tema con mucho gusto, dice así No es que me guste el sangre, pero es que estamos en tierra A veces ando activado, tal vez, para que aún estando a la presa Cuando me visto de negro, me cuelgo, mi cuerno infrarrojo y penchera Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana, y muy poco se acerca Pero para Joaquina quedo, cuando sé, que yo no uso la droga Las drogas son a ti Ese hundito tranquiliza y relaja a mis negros cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa guerrita buena Más cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Se te estará tocando, mi madrecita sana Mieja estará diablada, de eso a mí no me espanta Y yo aquí bailando con viejas que ni conozco Alguien ya no me hace pasar que un perro mañoso ¡Qué barbaridad! Aquí echado ya no peligroso ¿Quién lo va a quedar? Esto fue una chulada de esposo La gente de San Nicolás Valentino ¡Bravo! La roquita en la sangre ¡Bravo! 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 Y dejan un resto en la boca al vencer A tu hermano en mis brazos Porque ya te vas No me despiertes mañana Pero quiero verte ir Tienes que todo se arraba Al perderte aquí Deja mi cama caliente Hace el invierno Cuéntame fuera de un frío Cuando tú no estés En el teléfono de ella Grabado el poema Desde que un día te dije No recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida Arránjame el corazón Ya a mi lado no está Porque te quiero Más que a mi vida Arránjame el corazón Ya a mi lado no está Amor Amor Ahora nos conocemos Te amo a las olas Queriendo a mí Ahora nos muchachos Tengo el agua Y se dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!